Visitar el Parque Nacional Chiripó es todo un reto para muchos y en este lugar se encuentran los Crestones, que son rocas de gran tamaño que fueron hasta declarados símbolo nacional en el 2011. Se encuentran a 3.700 metros sobre el nivel del mar y son muy visitados. Sin embargo, las personas no pueden escalar ni subirse en las rocas. Esto es prohibido, según aclararon en el Área de Conservación la Amistad Pacífico. Totalmente ilegal, todo lo que es el tema de la escalada o este tipo de acciones de deporte tipo rappel, en este momento está prohibido, no está oficializado ni mucho menos. Y también es un tema al respeto, aparte que es un parque nacional, los Crestones es el símbolo patrio. Hay una ley de la República que declara a los Crestones como símbolo patrio, ¿por qué? Por los temas de la atracción turística y el potencial turístico que ese símbolo le da, no solo a la región sino a todo el país. Entonces yo creo que sí, que la gente tiene que entender que no es solo, digamos, su exposición al riesgo, que para nosotros es muy importante la vida humana, pero también es el respeto a un parque nacional que es sitio patrimonio mundial de la humanidad, pero más allá de eso también a un símbolo patrio, donde prácticamente es un respeto a lo que el valor y el ser costarricense nos lleva al respeto. ¿Qué pasa si encuentran a una persona haciendo escalada? En este momento se les puede expulsar del área silvestre protegida y se les hace una medida, digamos, administrativa y bajo esa medida administrativa si vuelven a incurrir en la misma, digamos, o en otra área silvestre protegida, ahí sí ya se les penaliza, digamos, por lo que es desobediencia a la autoridad y eso sí es penado con cárcel y sí es penado, pero tenemos que agarrarlo, por decir así, dos veces, infragante. Por eso es que, de alguna forma, lo que queremos es gestionar este tipo de leyes, ¿verdad?, o proyectos de ley que se materialicen para que más bien no tengamos que hacer, esperar que la conducta se realice dos veces para sancionar, sino más bien tener los instrumentos legales para sancionar de una vez, tanto al turoperador como, en este caso, digamos, a la persona que también está exponiéndose la vida y exponiendo la vida de las demás. Todos los alineamientos de la visita a esta área protegida están en el reglamento de uso que fue publicado.